Como Álvaro Álvarez Ardila, fue identificado el hombre que falleció en un aparatoso accidente de tránsito que se registró en la vía que de Valledupar conduce a Bosconia por el sector del corregimiento de Pueblo Nuevo. En este hecho resultaron heridas dos personas que se movilizaban con el conductor del vehículo sinestrado. El exceso de velocidad y salirse de la calzada, al parecer, fueron las causas del accidente de tránsito que se registró en la vía que une a Valledupar con Bosconia en el corregimiento de Caracolí y que dejó como sal de una persona fallecida y dos heridas. El conductor del camión de placas PXA093, identificado como Álvaro Enrique Álvarez Ardila, perdió la vida de manera instantánea luego que el vehículo se volcara. Los dos ocupantes del automotor resultaron heridos y fueron identificados como Dolman Enrique Córdoba Villar, de 43 años, y Johnny David Álvarez Gámez, de 19 años, quienes sufrieron lesiones en los miembros superiores e inferiores. Estas personas quedaron atrapadas al interior del automotor y fueron rescatados gracias a la labor del Cuerpo de Bomberos de Valledupar. El reporte de las autoridades policiales indica que los ocupantes del camión transportaban una mudanza con destino al departamento de Magdalena, pero otras versiones señalan que los antes mencionados se dirigían a comprar frutas y verduras en el piñón Magdalena y luego serían comercializadas en el sur de La Guajira. La policía de tránsito practicó la inspección técnica al cadáver y lo trasladó a medicina legal. Tenemos 10 novillas esperando por ti, solo debes de registrarte en nuestro plan de beneficios Supergiros en cualquiera de nuestros puntos de ventas, haciendo tus recargas de best plays y chances con tu número de células. ¿Qué esperas para participar?